Hola chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy les tengo un haul de maquillaje, mega haul de maquillaje. Les tengo un poquito de todo y es como random a la vez porque hay cosas como una cosa de Walmart, una cosa de Target, órdenes de Colourpop, varias cajitas que me han enviado y pues sí, un poquito de todo. Creo que eso tengo TJ Maxx. Solo tengo un poquito de todo como siempre. El día de hoy les quería tener este haul. Disculpen el greñero, la verdad no traté de peinarme el día de hoy, pero ya les quería grabar esto. Hay varias cositas que ya quiero usar y pues solo avisarles que sigo aquí. Yo sé que no he grabado, creo ya son dos semanas y no fue que he planeado ni nada. Solo pasó cosas de la vida y así todo. Navidad e igual todo lo que está pasando en el mundo es como que pasó por decir el tomarme un break de dos semanas aquí de YouTube, pero yo sigo con todo. Sigo aquí planeando videos. Ya estoy planeando mis favoritos del año, del 2020, 20 paletas favoritas del 2020 y maquillaje favorito. Eso es lo que se viene. Espero tenerles esos videos de la semana que no se hace nada de entre Navidad y Año Nuevo. Espero tenerles tan siquiera esos videos en esa semana, pero vamos a dejar el bla 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 y vamos con el haul. Voy a ir sacando cosas de aquí de esta caja. Fui echando todo para que no me estorbara. Recientemente, como el fin de semana, compré estos productos en Target. So, este es un lápiz para las cejas de la marca NYX. Mi prima lo tiene y me gustó mucho. Tengo varios lápices y la verdad siento que estoy buscando como el lápiz perfecto. Ya tengo el otro que me gusta para hacerme los pelitos de Benefit, que les he dicho que es de mis favoritos. Me encanta esta mesa que aquí tengo los productos que uso a diario y fácil. Los puedo sacar y mostrárselos. Este Brow Micro Filling Pen de Benefit. Me encanta. Como pueden ver, tiene los tres piquitos que te haces los pelitos y eso es lo que usé en mis cejas. Han crecido mucho más. Y estaba en Target y me encontré este de L'Oreal. No sé qué tal funcione aún, pero miren, tiene la misma, bueno, este es un poquito diferente, pero pues el mismo concepto que te va a dar esos, los brochazos de pelitos. So, ya lo probaré y dejaré saber qué tal, a ver si es un dupe a ese porque pues es mucho más económico que el de Benefit. Y ese lo encontré en Target. Varias cosas que agarré en Walmart y no es tanto maquillaje, pero se las quería mostrar. Ustedes saben que yo uso mucho uñas acrílicas, pero no me gusta ir a agarrar relleno. Creo que así se dice un fill. Porque no sé, me da cosa, la verdad, siempre les he dicho, no. Yo prefiero quitármelas e ir y agarrar un set completamente nuevo. Obviamente eso sale caro también, estarte, you know, poniendo un set nuevo a cada rato. Y más ahorita que todo está cerrado de nuevo, los lugares de las uñas y todo eso. So, me encontré estas uñas en Walmart. Y lo que me gusta es que son súper largas como a mí me gustan. Para mí las uñas cortitas, o sea, mejor tengo mis uñas naturales y ya. No me gustan las uñas cortitas. So, me encontré estas y he visto muchas reseñas en TikTok. TikTok me hace comprar todo. Y por eso fui a buscar estas uñas y sí las encontré. Creo que las primeras que me voy a poner son estas. Estas, no me gusta mucho el silver, pero se me hicieron bonitas las que tienen los cristales. So, estas, por si las buscan, busquen las que dicen XL, que es que son extra long, extra largas. Si se enfoca mi camaruskis, ahí está. XL en la esquinita es que son extra largas porque hay las largas y no son como estas. Están más cortitas. Estas, pues aún no las uso, pero verlas me encantaron, el size y todo. Y también vi que recomendaron mucho que el mejor pegamento para pegar este estilo de uñas es este de la marca Kiss. Y las uñas son de la marca Kiss. Estas son, esta dice que son nuevas y esta dice que es la colección Hell Fantasy, Gel Fantasy. So, y agarré el Kiss Power Flex Nail Glue, el pegamento para las uñas, para esas uñas. Este es el que más tiene reseñas, el que más he visto que dicen en TikTok, en TikTok, ya todo en TikTok, que funciona súper bien. Tan siquiera te duran dos semanas las uñas, que para mí eso es perfecto. Porque también estarte poniendo estas y que se te despega una, que se te cayó en el baño, que se te cayó allá afuera, pues no, ¿verdad? So, ya me las verán. Porque siento que se ve más bonito cuando estás mostrando cosas y tienes tus uñas que así, miren, qué aburridón. Pero bueno, sigamos. Este set lo encargué también creo de Walmart. Es una colaboración de esta influencer que se llama Orpha con Melani. Y yo la he seguido por muchísimo tiempo y no sé si recuerdan, ha tenido varias colecciones con otras marcas y siempre las he comprado porque ella como influencer siempre me ha encantado su estilo, su maquillaje, todo. Soy yo siempre, todo lo que ella saque, yo lo quiero comprar. Este set me encantó, especialmente Melani, ya es una marca que me encanta. Y tiene un, que es una paletita de sombras, un delineador y un labial. No sé si es un brillo... Sí, es un brillo, este de aquí. Y el set me parece perfecto. Para mí es como un set muy monocromático y así se llama Monochromatic Realness Set. Lo tienen disponible en Walmart. No sé si todavía están disponibles porque se agotaron. Tiene otro set también que es la paletita en tonos morados, rositas, muy, muy hermosa. Pero cuando yo ordené esta es la única que estaba disponible, que es en sí la que yo quería más, mis meros moles. So, yeah. Este me encantó. Ahora, creo que vamos con esta compra de... Esta es de Ulta. Ordené varias cosas de regalo y en una de las órdenes me encargué este set de la marca de Essence. He visto tantas reseñas, no solo en TikTok ni en Instagram, pero en YouTube, que estos rímel de Essence son de los mejores. Y el set, creo que costó $14.99, $15 dólares. Costaba en venta, creo en $11, algo así. Pero yo me imaginaba que el set iba a traer el rímel chiquito y los cuatro que trae son de size regular. Y son la línea Lash Princess, que es la línea popular de rímel de ellos. So, ya probé, creo fue este. Y la verdad me gustó mucho. Obviamente no los quiero abrir todos porque se van a secar. Pero ya me estoy terminando el de Pat McGrath. So, voy a seguir con este porque la verdad sí me gustó mucho. Y pues ahí voy a guardar esos sin abrirlos hasta que ya los vaya a usar. Ok, lo que sigue es de TJ Maxx y compré estas brochas que son de la marca Pract. La verdad no, ni en inglés sé cómo se pronuncia. Pract, creo que sí. Así es. Y estas brochas dicen que son como hechas por Sigma Beauty. Aquí dice. Y a mí las brochas de Sigma Beauty, la verdad que sí me gustan. Tengo creo que dos. A ver, ahí está. Patch Pract by Sigma Beauty. Estas me costaron $3.99 y había visto varias personas en Instagram poner que tenían estas brochas. Sería como la tienda hermana o la marca hermana de Sigma más económica. Eso es lo que yo entendí. So, me agarré estas dos que son para difuminar y a mí en sí las brochas, aunque cuesten un dólar, yo las compro. Mis favoritas son las de E.L.F. y valen un dólar, muchas las de ojos. Pero este estilo es mi estilo favorito para difuminar. So, me agarré las dos que tenían y ya pues las brochas. Yo siempre compro brochas, aunque no las necesite. Y ya de Ulta también se me pasó a mostrarles este brillo de la marca Lime Crime. Lo tenían en venta creo $9. No sé qué día cuando estaban teniendo sus 21 días de ventas. Tenían varios brillos y creo que se me costó $9. La verdad, sus brillos me encantan. Pero siempre les digo, yo no compro Lime Crime por su página. Siempre la compro en Ulta porque no confío en su página. Y me agarré un tono nude. Oh my gosh, es hermoso. Este se llama Naked Cherry. Y lo hubiera usado el día de hoy. O sea, creo que es el nude perfecto. Oh my gosh, yes. Es el tono nude. Un tono nude brillosito muy, muy bonito. Pero sí es, obviamente como pueden ver, muy nude. Perfect. Oh, me gustó. So, agarré este en esa venta de Ulta. Creo que también fue la misma orden del Rimmel. Ahora de Sephora agarré dos cosas y pues yo me agarré las muestras que dan por 100 puntos o las muestras. Y la muestra esta es de Pharmacy. Y este es el desmaquillante, que es como el bálsamo. Y igual he visto que mucha gente les gusta este desmaquillante. Y este es el tono, un tono verde. Y como les he dicho, he dejado de usar mucho las sueltas desmaquillantes. Y siento que me ha ayudado muchísimo a mi piel. También este de la marca de First Aid Beauty. Este es un limpiador para la piel. Y un producto de la marca Peter Thomas Ross. Siempre me entrambulico. Y este tiene ácido hialurónico. Es una crema hidratante. So, una muestra que yo digo que me daría como 10 usos perfectos para saber si te gusta el producto o no. Ahora las dos cosas que compré. Eso fue por puntos gratis muestras. Son estas dos. La primera de Milk Makeup. Y este es el Hydro Grip Set. Es el spray fijador de la línea muy popular de la prebase. Aquí la tengo, la Hydro Grip. Les quiero mostrar por referencia el producto pequeño de la prebase. Y lo que es el producto pequeño del spray fijador. Porque la verdad que, pues, hay una gran diferencia. Y yo sé que este spray fijador es diferente. Pero esto es más como una muestra que te dan por 100 puntos. Y esto cuesta 15 o 16 dólares. Este botecito pequeñito. El grandote cuesta 30. Y ahora me arrepiento de no haber comprado el grandote. Porque la verdad sí es una prebase que me gustó mucho. Pero bueno, eso no es ya ni de aquí ni de allá. Compré este porque igual he visto muchas reseñas. Era un producto nuevo que quería probar. Huele muy rico. Me encanta el empaque. Como se ve, creo que es algo muy llamativo de este producto. Y, pues, sí, para mí se me hace que es como la prebase en formato de spray. Literal. Y en ratos o en partes sí se ve como que es un poquito más grueso el producto que tu spray fijador típico. Eso me gustó mucho. Ya lo probé varias veces. Y la verdad sí me gusta. Siento que alarga la duración de mi maquillaje. Y otro producto que compré, este fue lo más nuevo, es de Fenty Beauty. Sacó brillos nuevos. Y yo sé que no les he hecho lanzamientos anti-haul, lista de deseos. Pero ya pronto, pues, entrando el año creo que regresaré a hacer esos. Pero estos son los brillos Cream de Fenty Beauty. Ustedes saben que sus brillos son mi todo. Mis brillos favoritos de alta gama. Y sacaron esta forma, esta, ¿qué iba a decir forma? No. Esta formulación en crema que tienen pigmentación. Y yo sé, ustedes saben que tampoco me gustan los productos con mucha pigmentación, menos brillos. Pero estos son tonos como más nude. Y estos sí me gustan que tengan un poquito de color. La verdad no me molestan más estos brillos de Fenty Beauty. La misma formulación en mi estilo. So, este color me encantó. Este color es el color Fenty Glow. Ok, ahora vamos con Colourpop. Tengo tres órdenes por decir. La primera es de varios sets que compré para dividirlos para regalos. Y habían en esos sets varios productos nuevos que yo quería. So, el primer set que sí lo compré para mí es este. Son delineadores de labios de Colourpop. Tenían este set. Y todos estos sets estaban en venta. Tenían, creo que era durante la venta de Black Friday o Cyber Monday, algo así. Pero este salió súper económico y son, pues, muchos delineadores de labios que a mí me gustan los tonos. Especialmente los nudes, los oscuros. Y se podría decir que delineadores de labios tengo muy pocos. Y como los cuatro que tengo son mis favoritos. Estos he probado, creo que dos. Y me gustaron mucho, por eso es que quise este set. Agarré, creo, varios sets de paletas. Uno que tenía esta paleta y la de girasoles. Pero yo ya tengo la de girasoles y quería esta. La otra la iba a regalar. La paleta Big Toppy es, se podría decir, de una de sus más nuevas. Miren esos colores. Oh my gosh. Estos son mis medos moles de colores en paletas. Oh my gosh. Los tonos naranjas me encantan. Y todo mate. Esta paleta complementa perfectamente la de girasoles. Completamente mate y amarilla. Me encanta. Y esta paleta la iba a regalar, pero llegó mal. Y Colourpop, pues, solo está rayada poquitito. Pero la verdad, pues, no quise regalarla así. Solo me la quedé y la paleta Going Coconuts, que es la más nude de sus paletas monocromáticas. Y no la puedo abrir. Aquí está. Miren, muy, muy bonita. Ya la he usado varias veces y me gustó como una paleta de diario, aunque sí es un poquito más neutral. No tan cálida, pero tampoco tan fría. Me gustó mucho. Y, pues, una paleta muy compacta. Nude. No me cae mal, aunque, pues, obvio no la necesito. Las otras dos paletas monocromáticas de Colourpop son estas dos. Que son las más nuevas que salieron de esa línea monocromática. Esta se llama On Cloud Blue. Y esta la quise porque no tengo en mi colección aquí de paletas. No tengo azul. No tengo la otra azul. Tengo una que es menta. Yo sé que parece azul, pero es más menta. Y yo quería una con estos tonos azules. En verdad, like, azules. Entonces, whoops. Ahí está. Miren, tiene las... ¿Cómo se me fue el avión? Las nubes. El avión va por las nubes. Me recordé. Pero muy, muy bonitos los colores. Esta y la otra es Cloud Spun. Y esta es la rosita. A ver si se enfoca. Ahí está. Y también esta la quise porque en la colección no tengo rositas. Solo tengo la de Durazno y la otra paleta en tonos naranjas. Aunque, pues, pensándolo, tengo la de paleta, la de tonos naranjas. Pero esa fue una de mis paletas primeras que creo que les hice un maquillaje monocromático. Y pues son de las que tengo aquí atrás. So, esa fue una de las órdenes. Y ya la otra orden que hice, que fue la primera creo, fue la colaboración que tuvieron con Raw Beauty Christy. A mí, ella me encanta su maquillaje. Tengo viendo la idea desde hace muchos años. Y no pude comprar su otra colaboración con la marca Pure. So, esta dije, quiero toda la colección. Aparte es con Colourpop, una de mis marcas favoritas. Y pues, a la de ya. Y sí, compré el set que venía con toda la colección completa. La voy a sacar para que sea más fácil. So, tenemos dos brillos de esta colección. Tres delineadores. Es uno amarillo, uno café, uno verde. Aún les voy a hacer video con esta colección porque se lo merece la colección. Raw Beauty Christy, tanto que me encanta su canal. Y estos Super Shock Shadows viene con cuatro. Miren qué bonitos los tonos. Tenemos este más como bronce. Y luego este de acá, verde como dorado. Hermosísimo. Los Super Shock Shadows de Colourpop. Creo que fue de lo primero que yo probé con sus labiales líquidos. Ahora, la paleta que está en este empaque. No sé si todavía está disponible porque sí la iban a traer de regreso. Pero fue el 11 de diciembre que la iban a tener de regreso. Y yo aquí toda tarde, como siempre. Pero miren esta. Oh my gosh. Me arrepiento, la verdad, de no haberles hecho el video antes. Pero pues, cosas de la vida. Miren qué bonitos los colores. Me encanta que tenga tantos tonos mate. Y solo esos dos tonos brillositos. Este de aquí, oscuro, es de los que tiene los destellitos. Y es sombra mate. Que son una de mis favoritos de Colourpop. Yo sé que a mucha gente no le gusta. A mí, la verdad, que sí me gusta. So, esa fue la colección. Obviamente, les haré video detallado, swatches y tutorial usando esos productos. Pero en esta orden también me compré el... ¿Qué es un bálsamo? Dice que es un bálsamo. Un bálsamo bronceador. De la... Igual, de Colourpop, pero de la línea Sol. Sí, es Sol Body. Y este es un bronceador en crema, básicamente. Pero lo ordené porque... Apenas... Se ve muy anaranjado en cámara. Pero en persona no se ve tanto. O... O... ¿Quién sabe? Agarré el tono Miriam. Y cuando hice... Iba a hacer esta orden. Es que lo tuvieron de regreso. Porque cuando hice las otras órdenes. Estaba tratando de comprarlo. Y no lo tenían. Estoy obsesionada con la onda del contorno en crema. Apenas estoy aprendiendo cómo hacerlo. Por eso es que casi nunca se los muestro. Pero miren la nariz de Pinocchio que me quedó el día de hoy. Miren esa nariz. Con contorno. Usé otro producto. Pero pues quería probar este. So ordené ese. Y esta... Déjenles digo mi pero. Mi excusa. Solo la ordené. Porque es una paleta que yo quería desde hace muchísimo. Desde que salió esta colaboración. Y nunca la pude comprar. Después estuvo agotada por muchísimo tiempo. Cuando estaba haciendo esta orden. Fui a chequear de nuevo. A ver si estaba disponible. Y si la habían tenido de regreso. Y miren. Es la colaboración que tuvieron con I Love Sarai. Que sacó esta paleta. Creo que de esta colección. No. No compré nada. Y por eso es que quería la paleta. Porque es una que la verdad. También ella como influencer. Me encanta su maquillaje. Su estilo. Todo. Y esta paleta. Miren esta paleta. Aparte que el empaque está hermosísimo. Los colores de esta paleta. Oh my god. Los nombres. Todo. Me encantó esta colaboración. Y es una paleta que yo quería antes de que ya no la tuvieran. Porque hay muchas colaboraciones que tienen así. Que ya no las van a traer de regreso. Pero después de varios años. Como que se les acaba el contrato. Y ya no hacen los productos. So. Muy contenta de tener esta paleta. Y ya la última colección de Colourpop que agarré. Fue la colección de Hello Kitty. Pero no la compré toda. Porque solo había varios productos que quería. So. Yo fui super mega fanática de Hello Kitty. Tenía todo ropa. Todo. Todo. Accesorios. Hasta ya de grande. Cuando Hello Kitty todavía era super popular. Como hay de los que yo tenía 15 años. Me regalaron varias bolsas de la marca Lounge Fly. Que tenía la colección de bolsas de Hello Kitty. Y aún las tengo. De recuerdo. Aquí las estoy viendo en el closet. Porque son unas de mis bolsas favoritas. Ya no las uso. Pero aún las tengo. Porque varias fueron regalos. Otras me encantan. Y nomás no puedo deshacerme de las bolsas. Porque me encantaba Hello Kitty. Y pues decidí comprar la colección. Es más por. Pues. Que uno recuerda. Cuando les gustaba estas cosas. Y Hello Kitty. Como otras colecciones. Como Sailor Moon. Y así que nos gustaba. Antes. Pero la paleta. En sí. La verdad. Que sí me gustó. Ya viéndola en persona. Porque en las fotos. Se ve más clarita. De lo que en verdad. Miren esa sombra. Oh my gosh. Estas dos sombras. En fotos. Se veían tan apagadas. Y en persona. Son más oscuras. Más vibrantes. Y ahí vieron el brillito. Que se le ve. Son como sombras. Mate. Con ese brillito. Que a mí me encanta. Esas sombras de. Colourpop. So esta paleta. Definitivamente. Es una que yo usaría. De diario también. Porque tiene esos tonos. De transición. Y los tonos brillos. Que a mí me gustan. En el lagrimal. So esta fue la paleta. Y esta se llama. Hello Kitty and Friends. Y quería uno de los rubores. El rubor. También les puedo decir. Compré el que se llama. Bundled. Bundled up. Y así se ve el empaque. No sé si se alcance a ver bien. Muy. Miren como brilla. El empaque. Me encantó también. Ahí está. Miren como brillan los monitos. Y este. En persona. Les puedo decir. Que se ve mucho más oscuro. De como se veía. En las fotos. Pero aún es un color. Que me gusta. Siento que es perfecto. Para el invierno. Es un tono más. Como. Palo viejo. Y me gustó mucho. Me encanta. Que tenga impreso. Obviamente. El Hello Kitty. La carita. Y tiene destellitos. Muy finitos. Y pequeñitos. Y eso me gustó. Ya. Lo usaré. Y les dejo saber. Qué tal. Y por último. De este set. Compré. El trío de brillos. Porque. Estos brillos. Luxe. De Colourpop. Me gustan mucho. Y este se llama. Big Surprise. Y trae. Tres tonalidades. Diferentes. Una. Más como. Transparente. Con destellos. Y los otros dos tonos. Son como más rositas. Este es como. Rosita morado. Magenta. Y este es más como. Coral. Duraznito. Pero. Pues todos son muy bonitos. Y esa fue. La última colección. De Colourpop. Que he comprado. Ok. Lo que sigue son productos que me han enviado. Y vamos a comenzar con Influencer. Que es una. Una compañía. Donde haces reseñas. Y te mandan productos por las reseñas. Para que les hagas reseñas. La primer cajita que me enviaron. Es esta. La verdad no pesaba nada. Y yo pensaba que no había nada adentro. Y me mandaron de la marca Tom Ford. Que es mi primer producto de Tom Ford. Un labial. Y este se llama. Ultra Shine Lip Color. Les digo. Es mi primer producto de ellos. Me imagino que es un labial cariñoso. Miren el empaque. O sea. Para esto es que quiero las uñas. Que se vean más nice. Nice los productos. Pero este es en el color. Nubile 03. Que es muy muy bonito. El color. Vamos a hacerle swatch. Uh. Es como. Siento que. Cuando te lo pones en los labios. Se va a ver como que. Tiene poquito color. Como quedaron manchados. Tus labios. Pero. De una buena manera. Muy bonito el color. Lo probaré. A ver que tal me gusta. Nunca he probado. Nada de ellos. Y es lo que me gusta. De Influencer. Que puedes probar productos. Um. Y. Lo único que tienes que hacer. Es una reseña. Cualquier persona se puede suscribir. Ustedes pueden suscribirse. Si gustan. Eh. Les dejaré el link. En la cajita de descripción. En esta otra cajita. Me enviaron más cosas. Um. Tenemos. Este producto. De Misani. Que la verdad. No conozco la marca. Pero es una. Leche. Dice. Miracle Milk. Leche. Para el pelo. Um. Te va. A hidratar el pelo. Tiene aceite de coco. Otros diferentes aceites. So. Ya lo probaré. Y obviamente. Les daré reseña. Igual. De como me gusta. De como me funcionó. Y estos dos. Son. De Kevin Aucoin. Que igual. Es mi. Son mis primeros productos. De Kevin Aucoin. Yo sé que es una marca más cariñosa. Y. Ya he probado. Ambos productos. Me han encantado. Esto. Si les puedo decir. No me pude esperar. Porque. Los quería probar. Lo que es. Esto es una. Un rimel. Pero nunca había tenido un rimel. Tan delgadito. Y tan. Pequeño. De la brocha. Pero es tan perfecto. Me da. La verdad. Que si me alarga mucho. Las pestañas. No me da volumen. Pero si me las alarga. Que a mi me gusta eso. Especialmente para las pestañas inferiores. La verdad. Que si me ha gustado. Este rimel. Y también. Me mandaron. Y el rimel. Se llama. The Volume Mascara. De Kevin Aucoin. La paleta. Es. Su. Contour Book. Un. Un libro de contorno. Miren que bonito el empaque. Ya no tengo la otra. Cajita que. Que tenía. Porque pues obviamente. Estoy usando la paleta. Pero miren. Esta paleta. Cuando yo la vi. Oh my gosh. No me pude aguantar. Y la quise usar. A la de ya. Lo que me gustó mucho. Es que estos contornos. Son. Fríos. Y. Yo prefiero los contornos fríos. Siento que se ven mejor. Especialmente cuando te haces el contorno. En la nariz. Porque en veces. Cuando se. Son muy cálidos. Ah. Se ve muy sucia la piel. Ah. Es. Lo que yo pienso. Obviamente. Este si es más oscuro. Y un poquito más rojizo. Pero estos son. Perfectos. Son los que usé hoy. Para hacerme el contorno. De la nariz. Los iluminadores. Muy bonitos. Cremositos. Y. Este es como un rubor. Que tiene un degrado. Tan bonito. Es el rubor que me apliqué el día de hoy. Y me encantó. Esta paleta. Ya es mi paleta de diario. Especialmente para el contorno. Y. Para hacerme la nariz. Tan pequeñita. Me encantó. Ahora vamos con Ella Mila. Que me enviaron. Este paquetito. Aquí. Y estos son. Labiales. Y también tenemos. Una paletita. Ah. Esta es. Ultra Goddess. Y es. Sombra. Rubor. Y iluminador. Esta se me hizo tan bonita el empaque. Ya me han enviado. Productos. Y sus paletas me gustaron mucho. Más porque tienen. Como así. Las sombras. Un rubor. Y un iluminador. Que. Si vas de viaje. O vas a salir. O necesitas algo. Que tienes que llevar. Compacto. Esto se me hace. Súper compacto. Y ya le agregas. Una paleta de contorno. O. Solo un contorno pequeño. Y ya estás. Me gustó mucho. Las otras tonalidades. Que me habían enviado anteriormente. Esta me encantó. Especialmente por ese tono anaranjado. Y si tienen. Muy muy bonita pigmentación. Miren ese glow. Oh my gosh. Y la sombra mate. Oh my. De mis favoritos. Y también me enviaron. Dos productos para los labios. Unos. Ah. Brillo. Y un labial líquido. Y estos también me gustaron mucho. La formulación. Ya me habían enviado de estos. Ah. Estos son colores diferentes. Así es que. Ya los usaré. Y ahora. Por último. Tenemos. De Pop Beauty. Y no les quiero mostrar mi dirección. Así es que voy a abrir la caja. Tenemos de Pop Beauty. Que si no saben. Es la. Marca hermana. De. Pixie Beauty. Y me enviaron. Varias cosas. Ya me habían enviado. Otro paquetito. Que. No recuerdo. Donde lo dejé. Para mostrar. Creo que ya se los mostré. En otro. En otro hall. Pero me mandaron. Una sombra líquida. Que ustedes saben. Yo siempre quiero probar. Todas las sombras líquidas. Que se puedan. Ay. Está cerrado. Pues sigamos. También. Un. Brillo. Para los labios. Y es transparente. Y este te va a ayudar. A que te hinche los labios. Un poquito. Ese. Ya. Me lo habían mandado. Y me encantó. Es un. Makeup Magnet Mist. Un. Espray fijador. Me encanta el empaque. Igual. Me encanta. Que. Siento que. Mi maquillaje. Me lo sella. Completamente. Y. Esta paleta. Oh my gosh. Esta. Paletita. Tan hermosa. Se llama. Light Show. Y. Me encanta. Me habían enviado otra. Que tenía. Que era un tono. Como. Teal. Muy. Muy bonito. Turquesa. Pero esta. Esta es de mis. Meros. Meros moles. Los tonos. Que a mí me encantan. Miren. Oh my gosh. Me encantó. La abro. Para que la puedan ver. Un poquito mejor. Tiene dos brillos. Y a mí. Estos colores. Me encantan. Miren. Wow. Déjenme saber. Qué quieren ver. En tutoriales. O. Voy a ser probando maquillaje nuevo. Gracias a todas las marcas. Que se toman. El tiempo. De enviarme sus productos. Y que me dan esa oportunidad. De probar sus productos. Para. Mostrárselos a ustedes. Y ver qué tal. Funcionan los productos. Y. Pues sí. Básicamente. Eso viene siendo todo. Les tengo otro haul de ropa y accesorios. Pero no sé qué tanto les interese de ropa para gorditas. Déjenme saber en los comentarios. Bueno. Sí. Es ropa que he comprado también durante este tiempo. Zapatos. Los accesorios. Déjenme saber ustedes qué les parece eso. Espero les haya gustado el video. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Todas las que me han mandado mensajes. Y platican conmigo en Instagram. Se los agradezco muchísimo. Aquí sigo. Aquí seguimos. Vamos a seguir con los videos. Y pues sí. Las veo en mi próximo video. Bye.